Ahora sí Todo terminó Todo se acabó Nuestro amor llegó al final Soportaré Esta soledad Que tu amor rejó Dentro de mi corazón Con la biografía La sustitución en mi alma Después de tantos años Que vivimos millones Pero algún día Tú sufrirás por mí Tu amor no estoy Sufiendo por mí Ahora sí Todo terminó Todo se acabó Nuestro amor llegó al final Soportaré Esta soledad Que tu amor dejó Dentro de mi corazón Todo se acabó Se acabó Todo se termina Todo, todo se acabó Nuestro amor se terminó ¿Por qué? Se acabó Todo se terminó Y llegó el frito de las guapas ¿Quién es el frito de las guapas? ¡Rara! ¡Vamos! ¡Todo se terminó! De la guapas ¡Vamos! 29 ¡Vamos! 22 23 22 Música Música Música